Citas con ICE. Los documentos que le entregaron le indican cuándo debe presentarse en una oficina de ICE o asistir en persona al Tribunal de Inmigración. Si tienen que presentarse con ICE, la oficina de ICE en la Ciudad de Nueva York se encuentra en Manhattan, en el 26 Federal Plaza, en el piso 9. En muchos casos es posible que ya no se requieran los registros de ICE en persona. Para cumplir con esos requisitos de registro de ICE, las personas solo necesitan programar una cita en línea o enviar un correo electrónico. Para instrucciones visite el enlace www.ice.gov-es. Tiene derecho a que un abogado o representante acreditado lo acompañe a una cita con ICE. El gobierno federal no garantiza abogados gratuitos para los casos de inmigración. A veces, un amigo, un compañero de trabajo o un miembro de la comunidad puede acompañarlo a la cita para ayudarle con interpretación. A veces, ICE los deja entrar con usted, pero no está garantizado. Ahora también hay un método virtual para presentarse con ICE. Si se le proveyó la libertad condicional cuando cruzó la frontera para entrar a los Estados Unidos y se le indicó que se presentara en persona en la oficina local de ICE, puede hacerlo de forma virtual. Vaya a checkin.ice.gov para programar una cita. En su cita con ICE, es posible que le hagan preguntas sobre su situación actual, incluida su dirección reciente. Podrían programarle otra cita para volver dentro de unas semanas, unos meses o incluso unos años. ICE puede tomar sus huellas para verificar su identidad. También podría recibir una cita de aviso de audiencia para que pueda iniciar oficialmente su caso en el Tribunal de Inmigración. También es posible que el ICE le coloque un monitor de tobillo. Su cita con ICE también es una oportunidad para cambiar su dirección y obtener copias de cualquier documento judicial, como el aviso de audiencia. Es importante que se presente con ICE. Si no se presenta, podría afectar su caso.